Los familiares del abogado Eduardo León se mostraron consternados después de conocer la determinación de la juez. Nosotros no confiamos en la justicia. Esto estaba digitalizado ya hace tiempo. Lo que siempre han comentado los fiscales, que lo iban a mandar a San Pedro a mi esposo. Y esto está digitalizado por una sola persona y todos sabemos bien y el pueblo boliviano sabe quién es. No está destruyendo una familia. No está destruyendo a un hombre. Está destruyendo poco a poco a un poder político.